No sé de aquí, será el baño será, pero él me esperará y será allí, pero él me esperará los errores míos y siempre el mal de mi vida. Él me esperará, piangerá, sorriderá conmigo. Yo lo sé, ¿qué diré? Yo lo sé, ¿qué diré? Yo lo sé, ¿qué diré? Y hoy, pero, pero, como un camato, tanto que, oñuno puede, dime, yo no lo sé, y dejó, a mi manera, en la fiesta, más o menos, y un juez hará, mi camino, mi camino. Y hoy, pero, como un camato, tanto que, oñuno puede, dime, yo no lo sé, y dejó, pero, como un camato, tanto que, oñuno puede, dime, yo no lo sé, y dejó, pero, como un camato, tanto que, oñuno puede, dime, yo no lo sé, y dejó, pero, como un camato, tanto que, oñuno puede, dime, yo no lo sé,